¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha pasado qué? A mí tampoco, yo nomás digo. Ahí te va el mío. ¿Te ha pasado qué? Estás hablando con una persona y luego como una baba te cae, y no sabes si hacerle así o hacerle dispestiar o te haces como que no te cayó nada. ¿Te ha pasado? A mí tampoco, yo nomás digo. Es peor cuando te cae en la cara. Y tú no sabes, igual que Gisela, ¿sabes qué hacer sin limpiártelo así? ¿O nomás como casualmente? Mira, yo, si me pasa a mí, yo no sé cómo una gente de verdad, de naturaleza, sí habla. Nomás. ¿Cómo Daffy, Donald? ¿Daffy? Los dos. No sé, un quacky over there. Pero, haz de cuenta que yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta, o si ellos saben que de verdad están escupiendo cuando están hablando, ¿por qué no se voltean al lado? O se tapan la boca cuando lo hacen. Yo no lo ignoro, ok. Sí me pasó, nomás estoy echando mentiras, sí me pasó este fin de semana, y lo que yo hice, I did it in his face. Like, he was talking to me, he spit at me, and I was like, I do that too. Well, what else are you supposed to do yourself? Well, you're going to let him, you want me to leave it there and let it penetrate through my skin. Hey, Lala, what about when you spit at someone's face like that? Yo, yo les digo, oh my God, con permiso, disculpe, like, yo, yo lo reconozco, más vergüenza es de que no lo reconozcas. ¿Deberías de reconocerlo o no reconocerlo? Sí lo debes de reconocer. Te escupié en la boca, en la cara. Like, oh my God, I'm sorry, te cayó. No, haz de cuenta, pero tú crees que alguien se va a molestar porque yo les escupo en la cara, hasta le van a hacer, más a la más. ¡Ay, así no! Tienes razón que cuando la gente sabe que es así, no se acerca tanto para hablar contigo, porque eres una persona como si se le quieran acercar súper cerca, si hablas, que es la que tú quieras decir, pero tú estás extrañado, ¿no? Saludos a los escupidores. No estupidores, escupidores, ¿no? Saludos. No, ¿te ha pasado que se te cae el celular en un lugar más raro que no es, no nomás lo puedes recoger así, se te cayó por un túnel, algo raro? ¿Te ha pasado? A mí tampoco, yo nomás digo, a mí no, oh my God, things like that never happened to me, I'm like so perfect, like oh my God. No, ¿sabe dónde se me cayó el celular? ¿De dónde? Ok, estaban las escaleras del gimnasio y yo no sé cómo con el, los, la máquina de las escaleras, jale para atrás y mi celular lo tenía sentado y cuando jale se me fue in between the stairs of things, tuvo que venir los que limpian ahí en el gym y tuvieron que desarmar la máquina para grabar el celular. Sorry. Out of order, out of order. Lala broke them. Sorry. No, y luego ¿sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Lo peor es de que nadie tenía mano chiquita para que apenas entre en la máquina. So ahí voy yo, la única little hand, so ahí voy a meter mi mano y yo bien cool agarro mi celular, feeling dumb, ya me voy y toda llena de grasa de la máquina. I didn't even notice, I was like. La, 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 la mecánica, esto es el último, ¿verdad? Ay no. No, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que se te muere el celular y es cuando de verdad sientes que todos te están hablando y texteando y todo y te estás muriendo por no tener tu celular prendido? A mí tampoco lloro más, digo, yo no me agüito si se me apaga. Se muere. Nomás voy a ir a comprar otro luego para que, o aunque sea un cargador, ¿no? Se va a comprar cargador. ya no tenemos que ir con el tiempo que se me muere el teléfono y peor que no me podía comunicar contigo no sabía que iba a hacer, para nada se me cargaba el celular no se conectaba, se me descargaba el celular, no sabía que hacer ese día se me muría, la próxima vez fue cuando te deje en Tijuana y se me murió el teléfono, no podía comunicarme contigo ¿Viste? ¿Qué sangrona? Se ríe, que me dejó tirada ya en Tijuana neta que me dejó tirada, sin raíces, sin nada, y se está riendo y yo le marcaba y le marcaban y eso que yo la considero mi mejor amiga, ¿sabes qué? ya no me aguito cuando la gente me deja plantada y me deja ahí tirada ya ni me aguito, mira, todavía somos amigas ¿Por qué no se dejen de quedarse? ¿Qué me aguito no vale la pena? me dejaron plantada ayer, antier y el otro me vale, déjenme plantada, come planta, come como una flor, con tanto amor me van a decir plantada ¿Y los datos que te recogen los jardineros o qué? porque bien plantada Ahorita regresamos aquí en la hora de la la Give me a sock, a punch Le tiré el like en la cabeza ¿ の o es una forma? ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.